y siguiendo con nuestro recorrido mirta tv llegó a pastelería adriana y nos encontramos con una variedad de rosca de reyes que el chef roberto el mismo nos va a explicar chef roberto como le va a mirta tv le da en la más cordial bienvenida en todo este recorrido que hemos hecho díganos la rosca de reyes veo que hay variedad de roscas y variedad de sabores así es como podemos ver nuestra pastelería se encuentra en el mercado ya alrededor de 17 años aproximadamente pastelería adriana 17 años tiene entonces durante todo este tiempo hemos podido ya satisfacer a toda nuestra clientela con posesión a la marca así es así es ya ya estamos asentados en el mercado hemos ganado bastante mercado y también nos hemos dado a conocer con toda nuestra variedad de roscas de reyes en cuatro sabores y variedades diferentes como las podemos tener y apreciar en este momento váyame nombrando una por una por ejemplo esta de aquí ya tenemos por ejemplo nuestra rosca de reyes de manjar con cierto como una masa de vainilla con que con crema pastelera en la parte de adentro está la tradicional la tradicional y una de las más vendidas una de las más aclamadas apetecidas acá en nuestro mercado por nuestros clientes tenemos también la de frutos secos no con nueces y pasas tenemos también con relleno de manjar y por supuesto no puede faltar una rica sabrosa y mi preferida por supuesto la de chocolate y nueces con una decoración de glas de chocolate y almendras en la parte de encima está chef roberto para cuántas personas es por ejemplo si yo llevo esta rosca de reyes para cuántas personas es bueno nos riende entre unas ocho a diez porciones no es lo indicado la porción como para que nadie se quede sin querer disfrutar más de la porción pues no son ocho a diez porciones lo que puede puede rendir una torta una rosca de reyes así es desde cuándo ustedes ya comenzaron a vender la rosca de reyes bueno lo estamos haciendo ya desde la última semana de diciembre ya comenzamos con las primeras pruebas ya comenzamos con los primeros lanzamientos entonces ya nuestros clientes comienzan ya pues a hacer también sus pedidos y ya pues esta es la semana más fuerte la semana en que ya nosotros prácticamente lanzamos todo toda nuestra producción al mercado los puntos de ventas de pastelería adriana por favor recuerden me lo chef roberto muy bien tenemos nuestra matriz aquí principal aquí en alborada y tenemos nuestros locales en mall del sur city mall tenemos también en el mall del sol mall del sol estamos también ubicados en piazza ceibos en malecón san francisco también el 9 de octubre de san francisco 300 cuantos locales tenemos ocho locales ocho locales todos los puntos ya está distribuido en todos los puntos ya están disponibles en todas las variedades los invito y los motivó a que visiten nuestros locales y que puedan disfrutar de nuestra variedad de roscas de reyes que bien chef roberto esto es una tradición que año a año las familias se reúnen que es un pretexto realmente para tomarse una rosca de reyes con un chocolate con un té con un vaso de leche en cualquier momento del día usted puede degustar en pastelería adriana ocho puntos de venta donde ya lo dijo el chef roberto y nos explicó las cuatro variedades que ellos tienen de rosca de reyes entonces vamos a degustar la que le parece ustedes tienen que van a poner en youtube mirta tv